de las vías afectadas que incomunican comunidades y un viacrucis viven los habitantes del corregimiento de Trinidad en Arboletes, esto es en Ururoa, Antioqueño. Debido a las fuertes lluvias, dañaron la vía de acceso dejándolos incomunicados con la cabecera municipal. Hoy piden soluciones urgentes a esta situación. Como Mario Vargas, son muchos los conductores que todos los días tienen que padecer el mal estado en que se encuentra esta vía en el corregimiento de la Trinidad en Arboletes. Transportar a los pasajeros desde este sector al gas urbano es casi imposible. Así como está la vía, no podemos nosotros arriesgar la vida de los pasajeros y la vida nuestra como conductores y el patrimonio que es nuestro vehículo. El sector más afectado sin duda es el de los productores de plátano. Álvaro Varón dice que las pérdidas son millonarias en más de 200 hectáreas cultivadas del producto en el corregimiento. Igualmente pasa con el cacao que se está perdiendo en unas 100 hectáreas cultivadas, pues sacar el producto para venderlo no es fácil. Siete camiones que salen directo de plátano para el mercado interno. Ahorita no estamos sacando sino uno dos camioncitos y eso lucha ahí. La antigua vía que era una alternativa de movilidad en casos de emergencia por las lluvias y que por muchos años sirvió de única conexión entre Urabá y la costa, hoy está en un avanzado abandono. Es una vía del orden departamental, nosotros como municipio pues no podemos intervenir ahí, más sin embargo pues con la maquinaria del municipio estuvimos haciendo unas intervenciones ahí. El corregimiento a la Trinidad es la principal despensa agrícola del municipio de Arboletes, razón por la cual la comunidad le pide a las autoridades locales soluciones urgentes para mejorar la vía principal hoy afectada por la temporada de lluvias. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina